Algunas personas daban por hecho que Martín Emilio Cochise Rodríguez no volvería a montar en bicicleta después del accidente que sufrió el 13 de marzo. Y me siento muy contento de estar en lo que me gusta, de estar no solamente montando sino dándole ejemplo a la juventud y a los veteranos. A pesar de la fractura en la pelvis, es difícil que Martín se aleje de la actividad deportiva. La mejor EPS es la de Cochise, se llama ejercicio para la salud. Con 71 años de edad, Cochise en tono de broma recalca la importancia de montar en bicicleta. ¿Cuántos años tiene usted? 90. Tiene 90 años y mire la lucidez que tiene. Mire, el señor tiene 70 años y mire la lucidez que tiene todavía, no diga lengua. Como la mayoría de colombianos, Martín Emilio se dejó contagiar por la fiebre mundialista de la selección Colombia. Estamos rezando, estamos haciendo fuerza para que Colombia le gane a Brasil. Para seguir a los semifinales y finales. Y desde muy temprano, tiene su pronóstico para el partido de esta tarde entre Brasil y el combinado patrio. Yo he puesto 2-1. 2-1 es un score aceptable. Entonces, James y si juega vaca, de vaca. O si no, cuadrado. Con un ciclopaseo le rendirán el próximo domingo un homenaje a Martín Emilio Cochise Rodríguez, el hombre enamorado del deporte que es considerado como el deportista del siglo XX en Colombia. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia!